El doctor Eduardo de la Fuente, presidente del CODETRAR, brinda una conferencia de prensa a raíz de las dificultades que atraviesa la producción, el aumento de tarifas y precios, así como también costos e insumos. La convocatoria que hizo el doctor de la Fuente es impulsada por las fundadas preocupaciones de sectores de la producción que sienten afectadas su posibilidad de supervivencia y desarrollo por las implicancias del decreto 1490, estableciéndose el arancel único que posteriormente fue modificado con alcances aún no bien precisados y las recientes decisiones de eliminar los derechos específicos. Gracias por ver el video.